Queremos informar que fue aprobado el bono COVID-19. Este está destinado a un grupo de familias. Un grupo son las personas que actualmente son beneficiarias del subsidio único familiar, quienes recibirán 50.000 pesos por carga. Otro grupo son los hogares que pertenecen al programa Seguridades y Oportunidades, quienes recibirán 50.000 pesos por hogar. Y también destinado a un grupo de familias que estén dentro del 60% más vulnerable en el registro social de hogares, que no tengan cargas y que reciban ingresos en forma informal. 50.000 pesos por hogar. Las dudas que tengan, está habilitado el teléfono de la oficina, que es el 722-326-845 o al correo electrónico jenny.abarca.msanvicente.cl. Lo segundo es que hay una información acerca del registro social de hogares que ahora no sería necesario esperar una visita domiciliaria del personal municipal. Así es. Con esto, cada persona puede ingresar a la página del registro social de hogares, ingresar con su RUT, con la clave única, y ahí solicitar el registro. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a contactar vía teléfono y le vamos a hacer las preguntas. Una vez que pase todo esto, vamos a coordinar la visita. Así no es necesario salir de sus casas. Por último, con respecto al funcionamiento de Diego en general y de la oficina que tú estás a cargo, ¿cómo ha sido el funcionamiento? ¿De manera remota? ¿Están atendiendo presencial? ¿Se lo puede aclarar? Solo por teléfono. Los teléfonos están publicados en la página de la municipalidad y a través de correo. No duden en llamar. Estamos resolviendo todas las dudas, tratando de atender lo mejor posible. Y los documentos nos mandan a través del correo, a través de un WhatsApp. La cosa es que lo hagamos más simple. ¿No hay atención presencial? No hay atención presencial. Solo teléfono y el correo electrónico. ¡Gracias!